bienvenidos a los huiscochos bienvenidos huiscocheros hoy 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 mate bueno vamos al universo de chivas regal esta vez con estos números romanos una x una v o v corta para demostrar los 15 años en el lenguaje usual en francia en la industria del vino de los coñac los números romanos y el área y por qué estamos hablando de vino bueno porque la particularidad de este whisky es que tiene una terminación en barricas de gran champagne o gran champán yo no tengo esas pronunciaciones correctas un sommelier aquí que nos diga coñac entonces terminación en barricas de coñac estamos llevando el mundo del whisky cruzándolo con este mundo y por qué no utilizar los números romanos que caracterizan si esta industria son un tesis de hipótesis que vamos a ver no tenemos cómo comprobarlo tiene un origen tiene final y suena creíble suena bien si así lo aceptamos ahora háblame porque esta caja es tan dorada ok yo según de mi entendimiento chivas están en un proceso de refugiar su imagen y esta edición en particular es como el party shivas están apuntando a un mercado un poquito más joven pero party con boye si con poder adquisitivo bien porque esta botella cuesta en panamá por lo menos alrededor de 53 54 dólares entonces no es cualquiera que se va a hacer su party con este chivas pero los chivas nunca trataron de ser el whisky económico verdad ahora entonces por eso un perfil de sabor más vibrante con el finish de coñac y una imagen también dorado y una botella y que la etiqueta tiene su particularidad también el dorado el logo el ex vi en este en este logotipo graffiti style con justo no sé cómo llamarlo yo puedo pensar que entiendo un poco el el challenge como se dice el desafío el reto de tener una marca por tantos años y que inicialmente era bien señorial y se fundó en eso y cambian los tiempos y llegamos a unos momentos que todo se pone más joven la cosa se pone millennial y rejuvenecer tu marca sin cambiarle su origen su base para mí sinceramente hicieron un buen trabajo en ese sentido porque esta botella es el típico si chivas y no vas a confundir los chivas pero el chivas es tan señorial originalmente que el diseño de por sí no se presta como para modernizarse tanto y yo creo que aquí hicieron lo mejor que se podía hacer en ese sentido porque yo la veo yo la veo fresca la veo más joven la veo más moderna me gusta que tiene tapa rosca no tiene el corcho ese que que da problemas no me encanta el pero el corcho es problemático y esto me recuerda los japoneses los wikis japoneses me gusta el dorado yo me gusta el bling bling a veces no entonces me gusta más la botella que la caja te digo la verdad sí entonces bueno si tengo entendido de que se ha levantado ventas desde que empezó todo esto algo bien está haciendo también y bueno vamos al whisky nariz que vainilleo vainilla toffee dulzón 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 dulce pero ya se siente como como es un nariz más vivo que el chivas chivas 12 por mucho si van a ver otros vídeos que tenemos con chivas a veces estamos como tratando buscando el nariz y aquí no no hay problema está ahí dulce toques cítricos malta madera un poco bubblegum me gusta la nariz en tebuchi sí muy agradable y un poco fizziness en hasta la nariz efervescencia dale salud spicy dulce pero spicy con una textura súper sedosa es aceitoso ya es un blend que tiene un viaje interesante no tan corto como muchos y no tengo no tengo mucho mal decir en este este whisky entra dulce toffee caramelo vainilla algo de pasitas continúa con evidentemente con toques acínticos mandarina cáscara de limón y esa acidez continúa hasta el finish pero el finish también con toques picantes y algo amarguito no al final ese amargo que hablas es posible que venga porque las maderas utilizadas en este finish que se usan para para esos vinos y esos coñac vienen de un en este caso de francia y bueno sabes que hay diferentes bosques y cada bosque tiene tu puedes ser el mismo tipo de madera pero cada bosque tiene sus cualidades y tira diferentes sabores al momento no una buena referencia es el whisky y entonces ellos ellos juegan con los diferentes bosques y la misma madera y van viendo las influencias de cada bosque de ese clima y no en la madera y en este caso es de limusín pero se llama ese lugar y ahí viene ahí crece el cuercus rour y el cuercus patrae patrae algo así patraea patrae no sé cómo se pronunciará patraeus en harry potter patraeus ok patraeus si esto significa como algo rocoso la roca no sé qué y en esa madera en los bosques de limusín tiene las características de tirar un amargo pero en este caso yo no lo siento como el amargo final de los whisky que es negativo en este caso lo siento como una arista más individualizada con las otras aristas de notas de sabor que está llevando este whisky haciendo una experiencia agradable al final completa si estoy de acuerdo y lo más grande de este whisky ser 40% de alcohol tiene una textura sedosa aceitosa interesante que claramente encuentras en un blend y también la esfervescencia efervescente sí que va por el lado del space inés y como de tiene algo herbal también es bastante tiene el recuerdo a rúcula están por ahí que uno va ligado ese al amargo ese del patraeus buen trabajo chivas no estoy quejando no estoy quejando últimamente me estoy haciendo más fanático de chivas después del ulti y y esto si yo yo pensé como desde mi propia experiencia con estas expresiones me gustó más el más extra pero en nuestras cartas como tomando más tiempo en un escenario más introspectivo ultis y este de 15 pero el ulti está a otro nivel si no vieron el vídeo el episodio de aquí del chivas ultis tienes que verlo porque a mí me cambió como mi idea de las posibilidades de chivas y bueno amigos antes de despedirnos agradecimientos totales a spirit one group y per not ricard por esta increíble botella que nos ha gustado la verdad y también recuerden unirse a nuestro grupo huiscocheros en facebook para ser parte de la comunidad y vienen cosas nuevas tienen evolución en los huiscochos y los huiscochos puntocom para patrocinar un episodio en su nombre entonces hay cosas que hacer gracias y